Consigue hasta 200 mil monedas en unas cuantas horas con este tradeo Es muy sencillo mis hermanos y lo único que tienen que hacer es ver este video hasta el final Porque si no lo ven completo hermanos no vas a lograr hacer el tradeo correctamente Así que es muy necesario que veas el video completo hermanito y te quedes hasta el final Para que así aprendas a hacer este tradeo de la forma más correcta Y puedas llegar a conseguir esas 200 mil monedas en unas cuantas horas Ya que están aquí mis hermanos los invito a que se suscriban al canal Ya que el 90% de ustedes que regresan, que son usuarios que regresan al canal no son suscriptores Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ningún video de tu cracknalito de confianza chino retro Pues bueno sin más ni más vamos a darle Hermanos este tradeo es muy sencillo de verdad se hace de la forma muy sencilla Pero eso si hay que hacerlo en algunos momentos adecuados y aplicar unos cuantos filtros que te van a ayudar muchísimo Lo puedes hacer de dos formas, lo puedes hacer con la consola o lo puedes hacer con Foodbin mi hermano Vamos a hacer el ejemplo con la consola, vamos a hacerlo ahorita con la consola Y también hermano también te recomiendo que utilices Paletools Si no sabes que es Paletools te dejo un videito aquí en la tarjetita que va a estar por acá Para que puedas instalar de forma correcta Paletools ya sea en la web app o en la aplicación de celular Ya sea para iPhone o Android hermano Pues bueno lo que vamos a hacer es aplicar unos filtros hermano Vamos a ponerle aquí oro no raro Después acá le vamos a poner una liga, esto funciona con las 5 grandes ligas hermano Esto es muy bueno con las 5 grandes ligas Después vas a venir a aplicar aquí no sé Porteros, vamos a ver cuánto cuestan los porteros, vamos a ver si conviene acá 550 creo que no, creo que porteros aquí no En esta liga los porteros, el filtro de porteros nos sirve Bueno pues vámonos por LD Vamos a ver si hay LDs Vamos a ver si hay LDs Yo creo que tampoco con LDs funciona Mira no, no funciona porque hay bastantes Perfecto Esta es la forma que tú vas a estar haciendo Vas a ir buscando Vas a ir filtrando por cada posición hermano Y cuando veas que rebasan las 600 monedas O que en las 600 monedas solo hay 1 o 2 jugadores Ahí es donde va a funcionar Por ejemplo vamos aquí no funciona Defensa izquierda veamos Defensa izquierda tampoco funciona Vámonos a ver defensa central Bueno creo que encontramos algo Defensa central Perfecto Perfecto Defensa central funciona Vale Que vamos a hacer aquí cuando ya encontramos 1 Defensa central oro común de la Premier Vale Nos vamos aquí a buscar por las 300 monedas Y vamos a ir pujando por todos los que veas Vas a ir pujando por todos los que veas Así hermanito De hecho es más fácil Ahorita les voy a dar un tip Les voy a dar un tip Por eso les dije que es muy necesario Que se queden aquí en el video Que lo vean completo Porque les voy a dar un tip De la forma más correcta Para pujar este tipo de cartas En la web A ver hermano Ya cuando identificaste Todo lo que tienes que hacer hermano Todos los que Y también tienes que tener cuidado Para que no te vayas a llevar Alguna carta más cara Tienes aquí que pujar Obviamente los mejores momentos Para hacer este tradeo Los mejores momentos es cuando Hay contenido A mediodía hora México 7 de la noche Hora España Y 2 de la tarde Hora Argentina Es el mejor momento Para hacer este tradeo Mis hermanos Pero en si hermano Puedes hacer este tradeo A lo largo del día A lo largo del día Te puedes ganar Hasta en unas 3 horas Unas 200 mil monedas Haciendo este tradeo Obviamente va a haber posiciones Que ya no van a funcionar Por ejemplo aquí Encontramos defensa central Que está funcionando Pero podemos seguir No hay que cerrarnos Hay que seguir buscando Vale Vamos a ver Si por 600 monedas hay Ya sabemos 600 es nuestro límite Lo que vamos a buscar MCD Hay bastantes Perfecto No nos sirve MD Vamos a ver MD no hay Perfecto Nos gusta Nos gusta MD Nos gusta MD Y eso que estamos haciendo Solo con una liga En estos momentos Estamos haciendo con una liga Hermanos MD Oro común MD Oro común No hay hermanos MD Esto también puede derivar A otro A otro tradeo Que sería el cambio de posición Vamos a ver Si por 300 monedas Vamos a encontrar Nosotros MDs Vamos a ver Perfecto Ey Que onda Que onda Que onda Nos están poniendo acá Que aquí le movimos Perfecto Perfecto Vamos a ver Si encontramos MD Por 300 monedas Vamos a ver Pues aquí Nosotros intentamos Llevarnos los MDs Y estos se venden En 1000 monedas Esto es bueno Y así te vas a ir Con todas Con todas las posiciones Hermano Con todas las posiciones MC Igual Quitas acá Le pones 600 monedas Ok MC también funciona Hermanos MC también funciona Porque si te dan cuenta Aquí Y está por 59 minutos Entonces pues bueno También No te cierras las puertas Vienes acá Le pones 300 monedas Y empiezas a pujar Todo lo que tú Logres llevarte Por Las 300 monedas Este es un tradeo Perfecto Para la gente Que tiene muy pocas monedas Es un tradeo Perfecto Para la gente Que tiene muchísimas monedas Porque te digo En un par de horas Te puedes llevar Hasta 200 mil monedas Hermano Imagínate Que este día Tú tienes Perdón Perdón Por ahí Sufimos Un altercado Imagínate Que tú tienes Un par de horas Disponibles hoy Y no quieres jugar Hermano Te está yendo mal El juego Tú quieres Generar monedas Pues bueno Te vienes a hacer Este tradeo Va a ser algo difícil Claro hermano Va a ser algo difícil Pero no estás pagando Ningún club de tradeo VIP No te estás preocupando Por inversiones Grandísimas Que puedes llegar A perder Muchísimas monedas Aquí no vas a perder Monedas hermano Porque vas a comprar A descarte Y vas a vender En 600 monedas Aquí le estás duplicando Aquí estás sacando De hecho Aquí le estás sacando El 100% de utilidad A lo que compres Si lo llegas a comprar En 300 monedas Lo vas a vender En 600 O en algunos momentos Lo vas a llegar a vender Hasta en 600 700 U 800 monedas Y así le vas a sacar Un 100% De utilidad A este tradeo Si le llegas a dedicar Unas cuantas horas Imagínate esto Imagínate esto multiplicado Por 100 Por 200 Por 300 cartas Hermano Vas a ganar Muchísimas monedas De verdad Te lo Te lo garantizo Con estos ejemplos Que estás viendo Te juro Te juro que vas a ganar Monedas Y no vas a tener La necesidad De pagar Un club de tradeo VIP Mi hermano Te voy a dejar ahorita Este tipo de tradeo Los encontramos En el canal De Twitch De hecho Ahí tuvimos La recomendación De un crack Carnalito Que se llama Ramón Por aquí voy a poner Un clip Que vean Para que Él nos dijo Eh porteros Porteros de la bundes Pues bueno Es que este Realmente este tradeo Se puede hacer Con todos Con todas las posiciones Con todas las ligas Aquí tenemos MI Por ejemplo Aquí tenemos Otro MI Hermano Y ve 800 moneditas Este MI Pues bueno Mañana Mañana En hora de contenido Mi hermano Ya sabemos Vamos a ir por Estas cartitas A descarte A descarte Y después Vendemos Vendemos Porque mínimo Mínimo Estas cartas Se van a ir En 500 monedas Mínimo Ya sabemos Que los MI Pues están Un poco escasos Aquí en FIFA Y bueno A lo mejor No te vas a llevar Muchas cartas A lo mejor Si te vas a llevar Muchas cartas No se A lo mejor Te vas a llevar Unas cuantas Pero quizá En un momento dado Te vas a llevar Muchísimas cartas Mi hermano Si ya te diste cuenta Solo lo hicimos El ejemplo Lo hicimos aquí El ejemplo Con la Premiere Y nos funcionó Bastante Pues bueno Mis hermanos Ahora les voy a hacer El ejemplo En la web app Para mi es lo mejor Vamos a picarle aquí En el icono De Paletools Para todos los que ya Saben hermanos Aquí está el video De Paletools Los que no lo sepan Vayan también aquí Al video de Paletools Para que vean Como se agrega Pues bueno Ya que tenemos Lo de Paletools Hermano Venimos aquí A buscar al mercado Le vamos a dar En calidad oro Le vamos a dar En valor comunes Perfecto Entonces dijimos Que los MC 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 En este caso En este caso Es MC De la Premier League Perfecto La Liga Vean esta magia Hermanos Vean esta magia A mi me gusta Muchísimo esto Por eso es mejor Aquí hacerlo Premier League Después le damos En buscar Y nos da Todo este desplegado Perfecto Pues bueno Regresamos Porque nos falta Ponerle aquí Es acá 300 monedas 300 monedas Buscamos Y aquí están Todos los que están Por 300 monedas 400 aquí Este este Un minuto Pujar Perfecto Pujar Cancelar Es este Es este Pujamos Es este Pujamos Y así hermanos Aquí nos desplega Todo Nos da Nos da Una visión Más amplia Que solo estar viendo Un solo jugador Aquí podemos ver Todos hermanos Y aquí es más fácil De que te puedas Llevar alguna carta Porque estás viendo Muchísimas Muchísimas hermanos Y todas están A minutos Todas están A un minuto Pues bueno Aquí vienes Y le das Puja Por todo Vamos a adelantar Esta parte del video Voy a hacer Una puja masiva Por todos estos Una oferta masiva Por todos estos Y vamos a ver Cuanto nos llevamos Y después los vamos A vender en la consola Pero hermanos Si quieres saber Si quieres saber Cómo instalar Cómo utilizar Esta herramienta Que es Paletulce hermano Obviamente te voy a dejar Aquí una tarjetita Para que vayas Y veas Ese videazo Porque de verdad Te va a salvar la vida Y te va a hacer Ganar Muchísimas monedas Mi hermano Obviamente Este tipo De aplicaciones Hermano Recomiendo Usarla con discreción Usarla poco No usarla tanto Verdad O sea Por ejemplo Unas dos Tres veces A la semana Quizás se puede utilizar Toda la semana Pero también Tienes que jugar Partidos Para que así Evites un posible Van Obviamente Todas las aplicaciones Todas las cosas Que son externas Tienen probabilidad De van Pues bueno Vamos a ver Cuanto nos vamos a llevar Vamos a ver Cuanto nos vamos a llevar Miren como arte de magia Pues bueno hermanos Ganamos estos Ganamos estos Y vamos a venderlos Este lo ganamos En trescientas monedas Dice que está También puedes hacer esto Lo puedes checar Docoure Es MC Perfecto Vamos a ver Cuanto cuesta Docoure Para también vender De la mejor manera Hermano Porque lo más sencillo Sería poner Seiscientas monedas Y venderlo Si aquí lo tenemos Vienes Checas el precio De esta carta Seiscientas monedas Verificas Efectivamente Está en seiscientas monedas Pues bueno Ya tenemos aquí Docoure Sabemos que está En seiscientas monedas Lo compramos por Trescientas monedas Y lo vamos a dejar ahí Entonces sabemos Que todos los MC Cuestan Seiscientas monedas Pues nosotros Acá tenemos Más MC Que ganamos Tenemos defensas centrales Que también ganamos Por ejemplo Este Trescientas moneditas Perfecto Me parece estupendo Y vamonos Por Seiscientas moneditas Hermano Y así De esta forma Vas a estar Ganando Muchísimas Monedas Y se venden Al instante Este tipo De cartas Ve Más duro Más dure En listarlo En buscarlo Que en venderlo Hermanito De esta forma Vas a estar ganando Muchísimas Muchísimas monedas Pues bueno Mi crack Espero que te haya gustado El video Si es así Suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu crack Nalito De confianza Chino Retro Recuerda que esto Lo puedes hacer Con todas Con todas Las ligas Solo es necesario Que te pongas creativo Y empieces a buscar Tus propios filtros Hermano Sin necesidad De estar pagando Un club de tradeo VIP Hermano Que no son malos No son malos Pero también Hay veces que no se tiene Dinero Para pagar Ese tipo De clubs De tradeo VIP También estamos Tradeando Con los héroes Hermano Si quieres saber Cómo se tradea Con este tipo De cartas Por acá Te dejo Otro videito También para que vayas Y lo veas Y espero que sea De tu agrado Regálame un comentario En la cajita De comentarios Para ver si te sirvió Este tipo De videazo Hermanito Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Me encuentras como Chino Guión Bajo Retro También así mismo Te invito a que vayas Al canal de Twitch Ya que ahí estamos También estamos Tradeando Estamos jugando Y estamos Platicando De esto De aquello Y de lo otro Yo soy Chino Retro Nos vemos Hasta un próximo video Bye